Si te gustan los tacos y la tequila, pues no sé a quién no le gustaría, verdaderamente hay un tour al que se pueden registrar para ver los mejores restaurantes latinos. Uno de ellos incluye la flor de trigo y su propietaria Eva Mosso nos acompaña para explicarnos más de este evento. Buenos días. Buenos días. Quiero saber qué es un taco y tequila tour, suena fenomenal. Este es lo patrocina Milwaukee Food Tours, que está ya por 16 años en la comunidad y ellos ofrecen un tour de tres horas, incluye visitas a tres diferentes restaurantes con tres diferentes comidas y bebidas y también al final van a tomar un churro de postre a la flor de trigo. Ay, suena padrísimo todo esto. ¿Y qué tipos de tacos o bebidas podemos esperar? Los tres diferentes restaurantes les van a ofrecer una bebida, puede ser un tequila, un taco, una chimichanga, una margarita, un paloma y enchilada. Wow, o sea, que tienen de todo. Eso me gusta a mí porque si tal vez no te gusta una cosa, pues hay opciones y más en tantos restaurantes. Sí, claro. Y hablemos un poco del precio porque es 84 dólares, pero cuando piensas de 88, piensas, ok, bueno, es la transportación, las cuantas bebidas, los tacos, o sea, eso cubre mucho durante esas horas. Sí, prácticamente no es tan caro porque yo pienso que incluye tres diferentes restaurantes con tres diferentes comidas y bebidas y las bebidas ya más de 10 dólares cada una, yo creo que ya es muchísimo. Entonces, aparte de la transportación, el guía, todo eso es creo que, y luego el postre. Sí, eso es lo que quiero mencionar. Después de comer tantas cosas así riquísimas como tacos y tequila, tenemos que acabar con algo dulce. ¿De qué traes tú en tu panadería? Bueno, en el tour ofrecemos los churros, que son lo que viene con el tour, pero también ustedes pueden comprar, si gustan, ahí cuando ya están en la panadería pueden comprar diferentes panes que tenemos, panes dulces que están riquísimos. Sí, yo quiero que vean ahorita lo que trajiste, que se ve riquísimo aquí. ¿Qué, o sea, tenemos churros aquí? Tenemos churros, tenemos rellenos de queso, tenemos muffins, tenemos pan de almendras, pan de nuez, pan de maíz, que también es muy rico. Súper rico. Y tenemos más variedad en la panadería. Y cuéntanos de tu negocio, ¿cuánto tiempo llevas en Milwaukee? Sí, nosotros abrimos hace 20 años, tenemos 20 años en la comunidad y estamos ofreciendo puros pasteles y panes hispanos. ¿Qué impacto tiene tener un evento como esto, que puede traer a personas que tal vez nunca han ido a su panadería, otros de esos de restaurantes involucrados? Es muy divertido porque la gente viene y conoce el negocio y eso trae más beneficios al negocio para que lo conozcan y visiten. Es muy bueno para nosotros y para el tour también porque les interesa venir a conocer realmente un lugar que es auténtico. Eso es lo que iba a preguntarte, o sea, los restaurantes son los auténticos, no va a ser un tipo Taco Bell que veamos así algo fuera, es lo tuyo que tú conocerías. Todos los restaurantes y la panadería que visitan ellos son lugares auténticos que son comidas hechas realmente como fuera en nuestros países. Entonces, puede ser para los americanos que tal vez no conozcan muchos de esos tacos, pero también nosotros que somos de ahí para tener nuestro sabor a casa. Claro, ahí encuentran verdaderamente auténtica comida mexicana y auténticas panes hechos desde abajo. Suena todo esto riquísimo en la pantalla. Tenemos la información ahorita sobre cómo pueden registrarse para esto. El grupo máximo es de 26 personas, así que inviten a toda su familia. También está el enlace ahí, lo tendremos en nuestra página web. Muchísimas gracias por traernos esta comida y por contarnos de la importancia de apoyar a sus negocios locales. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias al público por ver esto y los esperamos en Milwaukee Food Tours y la panadería Flor de Trigo. Eso seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias.